Bailando yo conocí el amor, así Te dedico mi tiempo, toda mi vida, mi vida Te doy mi corazón, amor, amor, te doy mi corazón Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor, del tambor, del tambor Bailando la conocí, su cuerpo echando junto a mi Bailando la conocí, su cuerpo echando junto a mi amor Bailando la conocí, su cuerpo echando junto a mi amor Bailando yo, la conocí, lo hundo, lo hundo Bailando amor, bailando, 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 la conocí Bailando, bailando, la conocí Me quiero yo enamorar de ti, de cuerpo